1.2 de Pesales Plus Company Gol de Barcelona Minuto 13 Salió a buscar la pelota Marcelo Elizaga No perdió la fe el paraguayo Román Falló el arquero de Belén Le quedó el arco libre Y la depositó con borde interno abajo al segundo palo El paraguayo cuando Elizaga No pudo en segunda instancia detener el balón Y le quedó al volante guaraní Y pide guerra al clásico porque ya está ganando Barcelona 1 por 0 a Belén ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué error por parte de Elizaga! Le regala la pelota, le presenta, se le enseña la pelota El paraguayo simplemente le roba con el puntín Y la pone adentro, nadie tenía Ni siquiera en pronóstico que esto pudiera suceder Está llorando Elizaga A ver si tomamos a Elizaga Miren, esta es la jugada Pega en el vertical y le entra Ahí La enseña Se le escapa el balón a Elizaga Se le escapa el balón cuando ya en segunda instancia Intenta retenerlo Y como estaba el paraguayo ahí al frente Le quedó todo el arco para poner el 1-5 Es lo mismo, Encina y Foyeco Ahora está picando Pablo Palacios Al área van Román y Samudio Los dos paraguayos Palacios Foyeco Perfil de zurda Viene el cabezazo y el balón adentro Gol Gol Otra vez Román Gol 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 De Barcelona Un Román enchufado El centro es de Foyeco Le gana a los centrales de Melec Poniendo el frentazo contra el piso para batir a Elizaga Y Barcelona le está ganando a Melec Merecidamente Minuto 25 2 a 0 Un cabezazo letal que va Sobre la mano derecha de Elizaga No llega el golero de Melec Porque le puso dirección Colocación Y certeza ese cabezazo Y el paraguayo vuelve a firmar al más alto nivel Y Melec 0 Barcelona 2 Otro gol de el número 10 Raúl Román Y que sello inexorablemente en contra de Melec Viene el tiro Pelota en área Golpe de cabeza ¡Mirá de gol! ¡Gol! 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 Lo hizo Peirone Lo venía buscando el argentino Desde que apareció en la nómina para el segundo tiempo Esta vez estuvo pescando al río revuelto El córner desde la derecha Allí estaba Espectacular Espectacular Peirone Para aprovechar el rebote de José Luis Quiñones Y ponerla de primera El étigo Peirone Usó la firma Y el partido se pone al rojo vivo Melec 1 Melec 1 Barcelona 2 Lo hizo Peirone El que cabecea la pelota es importantísimo Es el jugador que trata de cabecear al marco Él está cabeceando al marco Quiñones Pero se le encuentra totalmente La pelota la va a pelear Rojas contra Bagui El que se la lleva es Achillier Acompaña a Peirone Peirone que la pone Atención Falló Castro Mendoza gol Mendoza gol Mendoza gol El milagroso gol Gol De Frank De Frank Sino a 12 minutos del final Vibra la hinchada eléctrica Festeja el pueblo azul Melec lo empata El clásico del astillero 2 a 2 Clásico de errores Ahora le toca a Castro Mire La pelota metida por Peirone No la alcanza a tocar Fernando Hidalgo Castro se sorprende La tiene muy cerca la pelota Cuando quiere sacar Y entra Peirone Solo Solo a tocar Y no se equivoca Ahora Melec empata Y mantiene el ritmo del partido No la alcanza a tocar No la alanza a tocar